Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Ante cada familia se presenta el ícono de la familia de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de cansancios y hasta de pesadillas, como cuando tuvo que sufrir la incomprensible violencia de Herodes, experiencia que se repite trágicamente todavía hoy en tantas familias de prófugos desechados e inermes. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Dios de los cielos se vino a encarnar en medio del mundo. Él quiso morar, nació de María. José lo cuidó y fue en la familia, ejemplo de luz. Sagrada familia, de amor y de paz. Sagrada familia, regalo de Dios. Sagrada familia, que vive la fe. Sagrada familia, la de Nazaret. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que vino en esta Navidad para salvarnos y acompañarnos durante todo este año, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día celebramos una gran fiesta que es el de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Pedimos, rezamos por nuestras familias. Y al mismo tiempo, al iniciar esta Eucaristía, nos reconocemos pecadores, pedimos perdón por todas las faltas contra nuestras familias. Señor, ten piedad. 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 Y Dios, que es un papabueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración Dios y Padre nuestro que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico El que honra a su padre expía sus pecados, y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro. El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y cuando ore será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre. El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida. La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados. Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti, y se disolverán tus pecados como la escarcha con el calor. El que abandona a su padre es como un blasfemo, y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor. Hijo mío, realiza tus obras con modestia, y serás amado por los que agradan a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y todo te irá bien. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar, tus hijos, como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José que estaba en Egipto y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante este relato lleno, lleno de peripecias, ¿verdad? Cómo salvar al niño. Pero aquí también hay un elemento muy importante dentro de la teología. Estamos con San Mateo, recordemos que el pueblo de Dios había sido exiliado. ¿A dónde? Y justamente es al exilio de Babilonia. Pero desde aquí nosotros recordamos y sabemos que el nacimiento del pueblo mismo de Israel se realiza en el exilio, es decir, en Egipto. Aquí cuando nos está diciendo, queridos hermanos, que el ángel se le aparece a José y le está diciendo, llévale, porque atención, quieren destruir la vida, quieren destruir al niño, quieren matarlo, tómalo y llévalo. Entonces, una familia que debe exiliarse, autoexiliarse en este sentido, ¿verdad? Después de que el Señor le anuncia y le dice, José, toma al niño y a su madre y hace la misma experiencia, y esta es la importante, ¿verdad?, en la teología que encontramos, de vivir la experiencia del exilio, vivir la experiencia de Egipto, vivir la experiencia del dolor, el tener que dejar la tierra e ir como refugiados, sería en este caso, queridos hermanos. Deben salir de su tierra natal en búsqueda de una vida digna. Y esto lo hace José, ¿verdad? José es el que acompaña al niño y a la madre, los lleva a Egipto. Y desde aquí podemos entender esta palabra de Dios. Primero podemos mirar las características de José, el hecho de que recibe el anuncio del ángel y le dice, levántate, dale, fuerza, emuague, eñangarecoque, es tu compromiso. Eres el padre adoptivo y entonces tiene que llevarle, tiene que cuidarle. Toma al niño de su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise. Siempre es la escucha de Dios, siempre es la escucha de la voluntad del Señor, hasta que yo te avise. Y después la obediencia viene enseguida, porque José dice, se levantó, tomó de noche al niño y a la madre y se fue en Egipto. También algunos elementos, ¿verdad? Son un poco elementos interesantes, pequeños, pero muy interesantes, el hecho de tomarlo de noche, tomó de noche al niño y a su madre. Es decir que esto tampoco, queridos amigos, fue tan fácil para la Sagrada Familia. No es que todo está entonces ahí dentro de aureolitas, todo dentro de una protección súper especial, ¿verdad? Sino que ellos también sufren el dolor, las penas, la angustia, las dificultades. Y por eso le está diciendo aquí, ¿verdad? El Señor toma al niño y a la madre, permanece allí. Y así, permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. Y esto es lo que pasa aquí, lo que Dios había anunciado, lo que Dios había dicho. Y luego, ya estando en Egipto, la vuelta, de nuevo el ángel. Es decir, A pesar de que estemos en el momento de la cruz, en el momento del dolor, en el momento de la angustia, de la esclavitud, de bajar de nuevo en el exilio, así como hace José, María, y sobre todo la experiencia de Jesús entonces, que ha pasado por esa experiencia que pasó el pueblo, del dolor, de la angustia, de la esclavitud. Regresa a la tierra de Israel porque han muerto los que amenazaban y atentaban contra la vida del niño. Han muerto. Diga, tú invade, veo, ya voy, ¿verdad? Ante el Dios, ante la divinidad, entonces todos pasamos. Han muerto, ya han dejado. Ahora puedes volver con paz, puedes volver con tranquilidad. De nuevo la obediencia. José se levantó enseguida, tomó al niño, a su madre, y entró a la tierra de Israel. Y luego, queridos hermanos, como sabemos, muy bien, cuando llegan de nuevo a Israel, para evitar cualquier dificultad, el niño tiene que crecer, el niño tendrá que formarse, el niño tendrá que ir aprendiendo también, como decimos nosotros en esa música, de labios de su madre, a ser un verdadero judío, de labios de José, a ser un verdadero hijo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así entonces van hasta Nazaret. Nazaret que significa el lugar de la familia, en primer lugar. El lugar del encuentro. El lugar de José. El lugar de María, de Jesús. Es donde se forma entonces el niño Dios. Es donde recibe las primeras instrucciones con este gran misterio de la encarnación. Ayer, hoy que peñan de Apuitepe, hoy que peñan de Apuitepe, hoy me peñan de Apuitepe. Y desde aquí entonces alguien que se encarga de hacerlo crecer. Y así, queridos amigos, esta linda lectura que nos invita a nosotros también a dar pasos importantes. Ese exilio, esa experiencia del dolor por la que todos pasamos, pero sobre todo después al volver, el volver en familia, el encontrarnos en familia, el formarnos. Porque después de esto entonces nosotros vamos a creer que Jesús continuará con esta misión tan importante. La misión de redimir la humanidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, por María escúchanos Señor. Por María escúchanos Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Para que hagan memoria con el pueblo las obras de misericordia y justicia de Dios, oremos al Señor. Por María escúchanos Señor. Por nuestros enfermos, para que encuentren la generosidad en los demás y pasen una Navidad con sus familiares, oremos al Señor. Por María escúchanos Señor. Por todos nosotros, para que siempre nos alegremos como la Virgen María, por la bondad de Dios con nosotros, oremos al Señor. Por María escúchanos Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Por María escúchanos Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de pan, por los niños que habrán de llegar. Amén. Por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Amén. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión. Amén. Por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, en el misterio santo que hoy celebramos se hizo presente entre nosotros sin dejar la gloria del Padre. Siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo invisible al asumir la nuestra. Y engendrando antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado. Y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor del Universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dios de amor, el cordero que se entregó por nuestros pecados, Misericordia, misericordia. Tendrá a nosotros, misericordia. Dios de amor, el cordero que se entregó por nuestros pecados, Dios de amor, el cordero que se entregó por nuestros pecados, Dios hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo de un puente. Y que nadie interfiere en la vida y la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura, afecto y calor. Y que el hijo conozca la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor en las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la mía también. Oración final, concédenos Dios Todopoderoso, que la eficacia de los santos misterios fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar, y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. María de Nazaret, María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.